¡Cuarte! Y en primer lugar completando el podio de los caballeros Miguel Ángel Garro. Así se arma el podio. Ustedes quédense, compartimos podio con los caballeros. Esto es la general de los 10K. Vengan amigos, felicitaciones, bienvenidos. Si falta alguno, obviamente se lo vamos a guardar. Entregamos medalla, entregamos premio. Hay algo que no va a fallar. Si tienen la medalla en la mano, tengan la medalla en la mano. Cuando la levanten así, automáticamente todos los que están acá van a aplaudir. Prueben, mirá, bájala, bájala. A la una, a las dos y a las tres. ¡Dale, un lindo aplauso para ellos!